...herido. Miren esta otra y última. ¡Ay, cómo estás, mi vida! ¡Qué gusto beber! ¡Ay, gracias! ¿Cómo está tu bebé? ¡Ay, está bellísimo! No es porque yo sea su mamá, pero cada día está más mono. Míralo. ¡El extraño mundo de bienvenidos! ¿Aló? ¿Aló? Sí, soy yo. Mírese, señor Torrialba. Ya yo he hecho por usted todo cuanto he podido. Lo siento, señor Torrialba, pero no puedo hacer más nada por usted. Tiene usted que resignarse a su hipo o consultar a otro médico. ¡Adiós, señor Torrialba! ¡Y por favor, no me llame más! ¿Sabes cuál es la mejor manera de hacer que los políticos se queden sin palabras? No. Preguntándoles lo que piensan. ¡Ah! ¡Buenas! ¿Bueno? Disculpe, don Enés, pero tengo una mala noticia que darle. ¿Qué pasó? Bueno, que mi gato se cayó del techo de mi casa y destrozó a su perro. No puede ser. Mi hijo, mi perro, es un Doberman. Sí, don Enés, pero mi gato es hidráulico. El trabajo, esas ocho horas que pasamos en la oficina, en la fábrica y en el estudio. Y pensar que después de esas ocho horas de ardua labor, hay personas que no terminan su trabajo y que tienen que llevarse parte de éste a sus casas para seguir bregando. Es el caso del veterinario. ¿Y eso? Lo siento, pero no pude terminar mi trabajo en el laboratorio. El atracador. ¡Otra vez! Es que en la calle hace mucho frío. Mira, haga frío o no haga frío. Ya te he dicho mil veces que no traigas gente a la casa. ¡Atrácalo afuera! El salvavidas.